Me conecté, Clarice No, boludo Y me registré Me conecté, carajo Vamos, conecta, tío Ay, no puedo La concha de la lora Me conecté, hija de puta Conectado Soy usuario, carajo Ay, me conecté Ay, me conecté Ahora me voy a comer con una pija así Vamos, me conecto a esta vaina, mamajuevo Conecta, tío, mierda Me quiero cortar las bolas, la puta madre